El Fernando acaba de clavarlo, pidieron disculpas, se fueron y al día siguiente llegaron los nuevos. Eso es, eso es. Es que es el mundo del espionaje, son los bajos fondos, es el nivel B. Es que eso es. O no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Bueno, pues ya sabéis que tenemos una sección muy querida, por cierto, ya creo que os está gustando mucho, los espías favoritos de Fernando Rueda. En esta ocasión vamos a hablar de un judío inserto en eso que se vino a llamar la Orquesta Roja. Tiempos de la Segunda Guerra Mundial, tiempos difíciles y los soviéticos querían saberlo todo, ¿ves? Otros que querían saberlo todo. Todos, todos. Vamos a hablar de Leopold Trepper. Leopold Trepper. Conocido como el gran jefe de la Orquesta Roja. Bueno, Leopold Trepper, y es importante tener algunos datos de su vida, nació el 23F de 1904 en Polonia, en una familia judía, pero él muy pronto perdió la fe y muy pronto también comenzó a militar clandestinamente en las juventudes comunistas. A los 20 años, esos son datos muy claves, ¿no?, que marcarían toda su vida. A los 20 años se trasladó a Palestina. Era un judío un poco ateo, ¿no? Efectivamente. Se traslada a Palestina y termina militando en el Partido Comunista Palestino. Y además se casa con una compañera de partido. Cinco años después, es expulsado por el gobernador inglés, algo raro haría, seguro, y se instala en París, donde, bueno, pues ejerce el periodismo militante, se matricula en la Sorbona y termina ocupando un cargo en el Comité Central del Partido Comunista Francés. Tenemos un militante comunista en todos los países del mundo. Un andarín, ¿eh? Un andarín, pero además siempre termina lo mismo. En 1932 se va a Moscú, donde va a acabar la patria de los comunistas en aquel momento, sobre todo los convencidos como él, donde al poco de llegar es adiestrado en las tareas del espionaje y termina, obviamente, en la Academia del Ejército Rojo, donde es instruido nada más y nada menos que por Orlov, uno de los grandes espías de la época. Para, fíjate, empieza ahí, pero termina nada menos que en el servicio de información militar, dirigido por alguien que nos sale continuamente cada vez que hablamos de esta época, que es el general Berzov, que es el gran general del espionaje, ¿no? Pocos años después, entra en ese servicio militar y propone montar una red de espionaje en Europa, dirigida básicamente a conocer todo lo posible sobre Alemania y sus aliados. Ya se ve venir la guerra, Hitler está lanzado, y él lo que propone es montar esa red antes de que empiece la guerra, pero solamente activarla cuando empiece el conflicto. Se trata de desplegarse, aposentarse en los sitios y asentar las tapaderas para no ser descubiertos posteriormente. Ahora bien, es cierto que Trepper se ofreció a trabajar en el extranjero porque él ansiaba ser un buen espía y distribuir el comunismo por el mundo, pero también por otra razón curiosa, Juan, porque pensaba que si seguía en la URSS podría ser detenido, dada la hostilidad que manifestaba, pues ya sabes quién, el señor Stalin, por los polacos, como él, los judíos, como él, y los apátridas, como él. Es que, claro, en él confluían factores muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos para la mente inquieta de Stalin. Era comunista, pero sale. Era comunista, pero raro. Raro, raro, raro. Bueno, así que monta lo que años después sería llamado, bautizado por la Gestapo, como la Orquesta Roja, por lo bien conjuntada que actuaba y por el color del país al que servían. En 1938, Trepper, con el nombre falso de Adam Miller, un industrial canadiense, monta una tapadera en Bruselas, que era una empresa de importación y exportación de impermeables, con sedes en Oslo, Estocolmo, Copenhague, Hamburgo, Ostende, Bolonia y París. La gran multinacional del impermeable. Del impermeable. En todos los países... Impermeables Miller. ¿Dónde le interesa? En 1939 pasa a París, donde acelera su misión y empiezan a enviar ya, funciona toda la red, un montón de información telegráfica, sobre todo lo que descubrían con respecto a movimientos de tropas, industria de guerra, transporte, armas, con todo. La red de Trepper, por contarte algún gran éxito visible, llegó a mandar a Rusia con mucha antelación los planos del supersecreto tanque alemán que estaban construyendo todavía el T-6, que se encontró cuando llegó al campo de batalla con su réplica exacta soviética, que era el tanque KU. Es decir, facilitó los planos que permitieron casi casi que el más moderno tanque alemán fuera copiado por los rusos. A Trepper le llamaron el espía de las mil caras. Era capaz de cambiar de apariencia, de rostro, de un sitio a otro sin que nadie le viera. Era un hombre hábil, minucioso, muy precavido, pero con una gran audacia y sangre fría. Ahí me recuerda alguno de los espías de Cambridge, pero yo me atrevía a decir que él como espía, como calidad de espía, todavía mejor. Capitó para su red, además, agentes de todo tipo. Había comunistas, había antifascistas, había judíos, hombres de negocios, profesionales del espionaje. Era una amalgama de cientos de personas trabajando para hundir a los alemanes. Pero tras varios años de actuación, engañando a la contrainteligencia alemana, la Orquesta Roja terminó siendo detectada a finales de 1941, al localizar una de sus emisoras en Bruselas. Trepper fue detenido, aguantando después de eso mucho tiempo, pero fue detenido en noviembre de 1944, cuando estaba sentado en la consulta del dentista. La SS le sometió a un largo y cruel interrogatorio, y pongo énfasis en lo de largo y en lo de cruel, en el que cantó hasta la traviata. Más de cien de sus agentes fueron detenidos por delación directa. Trepper, listo como siempre, simuló finalmente colaborar con los alemanes, hasta que, una vez que le habían relajado la vigilancia, consiguió escaparse en septiembre de 1943. Fue detenido entonces en el 42. 42, sí, sí. He dicho 44, no, en el 42, sí, sí. Consigue escaparse, eso unos meses después. Estuvo escondido en Francia hasta que en enero del 45 regresó a Moscú, creyéndose un héroe. No, no, claro, y fíjate, también siendo judío, polaco y apátrida, se escapó de las SS. Y estuvo durante tres años mandando la mejor información que nadie se podía imaginar. Pero lo que se encontró al llegar fue a un grupo de interrogadores del servicio secreto ruso que le acusaron de traición. Sus éxitos durante tantos años fueron... Minimizados, ¿no? Minimizados, no fueron tenidos en cuenta. Hay que olvidar, también es cierto, que su jefe, el general Berzin, había sido ejecutado de un tiro en la nuca por traidor. Pequeño detalle que... Bueno, Trepper estuvo encarcelado 10 años, 10 años encarcelado después de las torturas alemanas, después de todo el servicio que había hecho, y al salir, se fue. Abandonó Rusia, se fue a Varsovia, con su familia. Nuevamente, en 1967, surgió el antisemitismo en Polonia y tuvo que irse de Polonia. En este caso, emigró a Israel, donde falleció en enero de 1982. No se le reconoció en ningún momento su gran éxito. Algunos investigadores, Juan, han cifrado el éxito de su trabajo en un daño infligido al Tercer Reich en 200.000 soldados alemanes muertos. Nunca Rusia se lo reconoció. Nunca se lo reconoció. Este hombre no es héroe de la Unión Soviética. Se supone que causó 200.000 bajas al enemigo. Todo el trasiego de información, el flujo de información que proporcionó al amigo Stalin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.